¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? ¿Qué es el caso de la familia Medina Alados? Si el doctor Lolo Yanaya ejecuta este desalojo, este lanzamiento, se va a meter en un grave problema porque esto es abuso de autoridad.